Él se sube, ¿eh? Estuvo busado, ¿eh? ¡Tantita punta! ¡Jala, el hijo de la! ¡Hey! ¡Jala, jala, sí, sencilla, 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 sencilla. ¡Sí, Giovanna, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, tú también! ¡Ay, te ibas a soltar! ¡Ve, se me pasó el nudo! ¡No estamos pasando nada! ¡Ya soltó! ¡Viva! ¡Viva, se va, 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 se va. ¡No, subete! ¡No, subete! ¡No, abrenlos a la verga! ¡No, subete! ¡No, abrenlos a la verga! ¡Y que no amenazó! ¡Viva, se va, se va, se va, se va! ¡Gracias! 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 ¡Quítaselo! 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 ¡ Gracias.